Vivir como un sacrificio aceptable. Así es que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, 1. Lectura adicional recomendada Levítico 22, 17 al 20. Iniciar una trayectoria de buenas obras nos enseña que estamos consagrados al Señor. Cabe deducir de ello que debemos dejar de vivir para nosotros de tal manera que podamos dedicar todos los actos de nuestra vida a su servicio. Hay dos cosas que debemos tomar en consideración aquí. La primera es que pertenecemos al Señor. La segunda es que, en razón de esto, debemos ser santos, dado que es indigno para la santidad de Dios que se le ofrezca algo que no haya sido previamente consagrado. Tras reconocer estas dos cosas, debemos comprender que es preciso practicar la santidad durante toda la vida. Cuando recaemos en la impureza, incurrimos en cierto tipo de sacrilegio, puesto que no es otra cosa que profanar lo que ha sido consagrado. Este texto ofrece algunas expresiones especialmente apropiadas para enseñar estas verdades. El apóstol afirma, primeramente, que nuestro cuerpo debe ofrecerse en sacrificio a Dios. Con esto quiere decir que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos entregado nuestro cuerpo por entero para que sea propiedad de Dios. En segundo lugar, al añadir dos adjetivos, Pablo nos muestra la clase de sacrificio de que debe ser. Al llamar un sacrificio vivo, enseña que debemos sacrificarnos constantemente al Señor de tal manera que nuestra vida anterior quede destruida en nosotros y seamos resucitados a una vida nueva. Con el tercer término, aceptable, Pablo nos recuerda que nuestra vida está dispuesta apropiadamente como un sacrificio cuando es agradable a los ojos de Dios. En este texto, el apóstol nos trae un consuelo fuera de lo común, dado que enseña que nuestra obra es agradable y aceptable ante Dios cuando nos dedicamos a la pureza y la santidad. Meditación. La teología de Romanos 1 al 11 genera un estilo de vida radicalmente distinto. Pensar en nosotros mismos como cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios es una forma muy eficaz de mantener la concentración y una gran ayuda para impulsarnos a una obediencia renovada. Agosto 6. La verdad requiere que ames y amar requiere que seas honesto. Contrario a la opinión popular, el amor y la verdad no son polos opuestos. De hecho, no puedes tener uno sin el otro. Para amar la verdad, debes estar comprometido a amar. Y para amar el amor, tienes que estar comprometido con la verdad. La única persona amorosa que jamás mintió, tan amorosa que tuvo una cruel y sangrienta muerte por símenes que otros cometieron. Fue al mismo tiempo el más franco y honesto que el mundo jamás ha conocido. No solo estoy diciendo que el amor de Jesús jamás contradice su sinceridad y viceversa. No, en Jesús vemos algo más profundo. Su compromiso a hablar la verdad era impulsado por su amor. El llamado bíblico a amar nunca te forzará a recortar, negar o doblegar la verdad. Y el llamado bíblico a decir la verdad nunca contradice el llamado de Dios a amar a tus semejantes. Podemos ver esto en una escena muy conocida en la vida de Jesucristo. Lo podemos ver en Lucas 18, 18 a 30. Un dirigente rico viene ante Jesús y le pregunta sobre la vida eterna. Es una muy buena pregunta que requiere una dura y honesta respuesta. Al leer la conversación parece que Jesús no está teniendo un evangelismo exitoso, según los estándares modernos. En un momento de completa honestidad, Jesús no hace que el evangelio sea atractivo. Más bien, Jesús va al punto y expone el centro de la idolatría en el corazón de este hombre. Jesús primero le da la mala noticia, ya que necesitaba escucharla para poder entender la buena. Luego, Lucas recopiló algo que es muy importante para nosotros. Al encarar la honestidad de Jesús, el hombre se marcha y, al irse, Jesús lo ve con tristeza. Verás, Jesús no es frío e indiferente. No carece de amor. Sus duras palabras son motivadas por amor y la tristeza al final de la conversación es una clara evidencia de eso. No hay una condenación mezquina en las palabras de Cristo. Esas fuertes palabras estaban llenas de gracia, llenas de amor y de redención. La verdad nunca es mala y el amor nunca es deshonesto. Son dos caras de la misma agenda que anhela el bienestar espiritual del prójimo. La verdad dicha sin amor deja de ser verdad porque es una verdad doblegada y torcida por motivos egoístas. Y el amor que abandona la verdad deja de ser amor porque olvida lo que es mejor para el prójimo. Hoy eres llamado a amar la honestidad amorosa y el amor honesto. Hoy serás tentado a que uno u otro escape de tus manos. Ora aquel que permanece completamente comprometido con ambos hasta la muerte. Su gracia es tu única esperanza para mantenerte fiel a sus planes. Para profundizar y ser alentado, 1 Corintios 13